Crece la pobreza en México de 51.9 a 55.7 millones de personas en esta condición, 3.8 millones más que en 2018, reporta el Coneval. Crisis en el Tribunal Electoral Federal. Hay dos presidentes, José Luis Vargas, quien ayer fue destituido, y Reyes Rodríguez Mondragón, electo por mayoría. El presidente López Obrador insiste en una reforma electoral. El diputado Benjamín Saúl Huerta acude a la Fiscalía de la Ciudad de México por las acusaciones en su contra de violación a menores. La familia de una de las presuntas víctimas exige su desafuero. El gobierno federal aclara que demanda a fabricantes de armas en Estados Unidos no es injerencista y asegura, solo se pretende que haya control. Con más de 20.000 contagios de COVID reportados ayer, nuestro país se encuentra en el peor momento de la pandemia, muy cerca del récord histórico. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinos Diario. La pobreza y pobreza extrema aumentaron en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Entre 2018 y 2020, el número de mexicanos en pobreza pasó de 51.900.000 a 55.700.000, mientras que la pobreza extrema de 8.700.000 subió a 10.800.000. El peor retroceso se dio en la cantidad de mexicanos sin acceso a servicios de salud, que pasó de 20.100.000 a 35.700.000 en 2020, cuando comenzó la pandemia por COVID. Coneval considera a una persona en pobreza cuando no tiene ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades y presenta al menos una de seis carencias sociales. Y en pobreza extrema, cuando no hay ingresos suficientes para comprar la canasta alimentaria y presenta al menos tres de seis carencias. Le solicito someter amablemente a los integrantes del pleno en esta misma sesión pública el punto relativo al análisis de las funciones y desempeños de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una vez resueltos los asuntos jurisdiccionales, debe someterse a votación. Les quiero pedir de la manera más atenta y más respetuosa que estén a la altura de su investidura constitucional, que no estén intentando o provocando un golpe de Estado. Voy a decretar un receso para efectos de ver si hay condiciones para seguir en una sesión pública ordinaria. Todos fuimos testigos también públicamente de que se negó a dialogar y deliberar la propuesta presentada por el magistrado de la Mata. Se les solicita expresar su votación respecto a la remoción del magistrado José Luis Vargas Valdés de la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A favor. A favor. A favor de la remoción. A favor. A favor. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vive una de sus peores crisis en la historia. Ayer, cinco de los siete magistrados votaron para destituir a José Luis Vargas Valdés como presidente luego de acusarlo de traiciones y abusos y eligieron a Reyes Rodríguez Mondragón como su sustituto. En cuestión de horas, el tribunal tuvo tres presidentes, un expulsado, una decana provisional y otro nombrado por mayoría. Hay poca certeza sobre la legalidad de estos movimientos y sobre quién es el legítimo presidente del órgano electoral. Esta diferencia se da a semanas de que se cumple el plazo para que se resuelvan las impugnaciones sobre las elecciones a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. Vargas Valdés convocó a la Sala Superior a una reunión de trabajo privada a las seis de la tarde. El presidente del tribunal, José Luis Vargas, desconoció su destitución bajo el argumento de que los cinco magistrados realizaron un ejercicio indebido de funciones. Los albazos no son la forma en cómo en una democracia constitucional se solventan las diferencias. Constituye el ejercicio ilícito de funciones. Es nula de pleno derecho. Lo sucedido constituye una ruptura constitucional ilegal, por lo cual esta presidencia sigue y seguirá llamando al diálogo. Vargas Valdés presentará una controversia ante la Suprema Corte de Justicia para que se pronuncie sobre la legalidad de la votación, donde cinco magistrados aprobaron sustituirlo por Reyes Rodríguez Mondragón. El magistrado presidente, Rodríguez Mondragón, dijo que su nombramiento al frente de la Sala Superior del Tribunal Electoral está sustentado. Señaló que el pleno tiene las atribuciones para hacerlo y sus decisiones son inatacables. La Sala Superior es el órgano soberano para decidir sobre la vida interna del tribunal. Entonces tiene la facultad para designar la presidencia. En este caso, lamentablemente, se tuvo que llegar a la remoción. Las decisiones de la Sala Superior son inatacables. El presidente López Obrador señaló que la destitución de José Luis Vargas muestra la crisis y descomposición del órgano, por lo que insistió en una reforma electoral. También acusó a Rodríguez Mondragón de insultarlo en Twitter el año pasado. Me enteré ayer de que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó. Entonces sí es una situación grave, lo cual amerita que haya una reforma constitucional para limpiar los dos organismos, el INE y el tribunal. La acusación de López Obrador al magistrado presidente Rodríguez Mondragón de insultarlo se basó en un tuit falso. La imagen proyectada en la mañanera mostraba un supuesto mensaje desde la cuenta de Rodríguez Mondragón, fechado el 5 de octubre de 2020, en el que le deseaba la muerte al mandatario. Reyes Rodríguez respondió que el tuit era falso y que presentó una denuncia por ello ante la Fiscalía General de Justicia. El presidente criticó a los magistrados y consejeros electorales por tener demasiados privilegios. Dijo que todos deberían renunciar. Ganan como dos, tres veces más que yo y están colmados de atenciones, de privilegios. Ya es tiempo que las cosas cambien. Ellos mismos deberían de renunciar, todos, por dignidad, por respeto a los ciudadanos. Ricardo Monreal, coordinador de Moreno en el Senado, consideró que la Cámara Alta y la Suprema Corte deben actuar a la brevedad para evitar una crisis en el Tribunal Electoral. El magistrado presidente Vargas Valdés ha provocado varias controversias en los últimos meses. El 11 de abril acusó al INE de violar los derechos político-electorales de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón y sugirió que debía devolverles las candidaturas. Días después, el 22 de abril, cinco magistrados le reclamaron, pues aplazó la sesión en la que discutirían la cancelación de estas candidaturas. El 28 de abril fue el único en votar para que Salgado conservara su candidatura. El 28 de julio criticó a sus compañeros al decir que él no votaba en manada. Mi voto es independiente, mi voto no va en grupo o en manada. Mi voto es individual y es responsable a partir de cada caso concreto. Quiero pedirle más respeto a las y los integrantes de este pleno. No somos una manada ni integrantes de una manada. Nuestros votos, el mío, el de me parece de todos, son votos fundados. El país volverá a clases presenciales, aunque el semáforo epidemiológico esté en rojo, anunció el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Para ello, las autoridades buscarán realizar los cambios legales para que el sector educativo sea considerado actividad esencial. Los contagios siguen aumentando significativamente en esta tercera ola. La Secretaría de Salud reportó ayer 611 muertes y 20.685 nuevos casos, la cuarta cifra más alta en lo que va de la pandemia. Solo después de las registradas el 21 de enero con 22.339, el 15 de enero con 21.366 y el 22 de enero con 21.007. Nuestro país se encuentra en el peor momento de la pandemia y muy cerca del récord histórico en contagios. El secretario de Salud en Nuevo León, Manuel de la Ocavazos, prácticamente regañó a los habitantes del estado por no respetar medidas sanitarias, lo que ha ocasionado un aumento de contagios y la saturación de hospitales. Estamos enojados y molestos con ustedes porque no siguen nuestras indicaciones y si llegan a los hospitales exigiendo una cama y pronto y rápido, atiéndame, doctor. Hoy la situación es complicada. Hay personas que les vale gorro. En Jalisco, un hombre no quiso utilizar el cubrebocas para viajar en el tren ligero. Usuarios lo encararon. Ante la demanda a fabricantes de armas en Estados Unidos, el presidente López Obrador aclaró que no es injerencista. Dijo que solo se pretende que haya un control. Va a darse curso seguramente en Estados Unidos a esta denuncia y que nos apeguemos a la legalidad. No es un hecho injerencista. No es contra el gobierno de Estados Unidos. Es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas. El diputado federal Benjamín Saúl Huerta se presentó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con sus abogados para revisar las carpetas de investigación en su contra tras haber sido acusado de abusar sexualmente de dos menores. La familia de una de las presuntas víctimas exigió a los legisladores de la Cámara de Diputados su desafuero y al Ministerio Público agilizar la petición. La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a Jonathan B., Alfonso Margarito A., Ramiro L., José Reinaldo V. y Ricardo Manuel L., por presuntamente asesinar a 15 personas al azar el 19 de junio en Reynosa, Tamaulipas. Solicitó su traslado al Centro Federal de Readaptación Social correspondiente. Grupos de autodefensa en Michoacán aseguran que el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos delincuenciales más poderosos del país, busca entrar a sus territorios. En una entrevista, un integrante de las autodefensas en Tepalcatepec, que por motivos de seguridad omitió su nombre, pidió al presidente López Obrador enviar más elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Van a matar a toda la gente, la mayoría de la gente, porque toda la gente somos autodefensas, van a dejar a un pueblo fantasma que lo quieren colonizar. No alcanza las patrullas que ellos tienen, no alcanza eso. O sea, ellos afuera, imagínate, tenemos enfrentamientos como por siete partes del municipio. El presidente de la República, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que mandara todos los destacamentos a limpiar, todos los pueblos a limpiar toda la tierra. Eso lo puede hacer, ¿no? Con abrazos y besos. En Magdalena de Quino, Sonora, fueron detenidos nueve presuntos delincuentes en un operativo, donde les aseguraron armas y equipo táctico. Dos de ellos fueron identificados por un video que grabaron la semana pasada durante una balacera en el Cerro de la Ventana. En el primer semestre de 2021, México se colocó como el primer socio comercial de Estados Unidos, superando a Canadá y China. Según la oficina del censo estadounidense, se generaron 133.529 millones de dólares en importaciones, mientras que en exportaciones hubo 186.440 millones, que representó 14.7% del comercio total. El presidente López Obrador confirmó que nuestro país, por iniciativa de Noruega, será sede de las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Dijo que México ayudará a solucionar el conflicto, ofreciendo el lugar para el diálogo. Aún no hay fecha. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció una nueva política que podrá negar visados a funcionarios de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, así como a otras personas señaladas de atentar contra la democracia y el estado de esos países. Aumentó el número de migrantes detenidos en Estados Unidos. Hasta el 22 de julio se detuvieron 27.000 personas, 80% por la patrulla fronteriza y el 20% restante por el servicio de aduanas. En el mismo mes del año pasado, aún en la administración de Donald Trump, hubo 22.000 detenciones. Y en Macal, en Texas, por la llegada de familias migrantes, se instaló un refugio de emergencia temporal en medio de llamados al presidente Joe Biden a intervenir por la amenaza de una nueva ola de COVID. Esto tras el aumento de liberaciones de extranjeros por la oficina de aduanas. Luego de las acusaciones que hizo la Fiscalía de Nueva York al gobernador Andrew Cuomo por acoso sexual, su popularidad se vio afectada. Según una encuesta, 59% piensa que debería renunciar, 32% considera que tendría que terminar su periodo. Los incendios azotan al sureste de Europa. Las llamas y las temperaturas superiores a los 40 grados han forzado a las autoridades a reubicar a cientos de personas en Grecia y Turquía luego de que el fuego ha consumido cientos de hogares en ambos países. Terminó la era de Lionel Messi en el Barcelona. No llegó a un acuerdo de renovación de contrato con el club. El argentino jugó toda su carrera con el equipo catalán. Se va haciendo el máximo goleador y jugador con más partidos. Consiguió 35 títulos, 6 balones de oro, 6 botas de oro y 8 pichichis. Tokio registró 5.042 contagios por COVID, la cifra más alta desde que empezó la pandemia, principalmente por la variante Delta. La capital de Japón está en su cuarto estado de emergencia. La clavadista mexicana Gabriela Agúndez quedó en cuarto lugar de la final de plataforma individual de 10 metros, quedando a solo 13 puntos de la australiana Melissa Wu, que consiguió la medalla de bronce. La otra mexicana, Alejandra Orozco, quedó en sexto lugar. El mexicano Dulio Carrillo terminó en el lugar 20 de la clasificación de esgrime en pentatlón moderno. Fue el mejor mexicano de los cuatro que compiten. Acumuló 2.002 puntos y consiguió 17 victorias de los 35 asaltos, consiguiendo ser el segundo mejor latinoamericano, después del chileno Esteban Bustos. Andrés Oliva se convirtió en el mejor marchista latinoamericano al terminar en el lugar 11 de los 20 kilómetros. También participaron los mexicanos Tadeo Vega y Noel Chama, el oro se lo llevó un italiano, mientras que la plata fue para un japonés, al igual que el bronce. La ciclista Daniela Gaxiola se despidió de los Juegos Olímpicos. La mexicana quedó en cuarto lugar de la prueba de Keirín de Sujit en semifinales. El mexicano Daniel Delgadillo Faisal terminó en el lugar 17 de la prueba de aguas abiertas, por lo que se despide de los Juegos. Faisal, originario de San Luis Potosí, recorrió los 10 kilómetros y en algún momento de la competencia se mantuvo entre los 10 primeros. A tres días de que terminen los Juegos Olímpicos de Tokio, el medallero lo encabeza China con 34 oros, 24 platas y 16 bronces. Le siguen Estados Unidos, Japón, Australia, Comité Olímpico Ruso, Gran Bretaña, Alemania y Francia. México está en el lugar 77 con tres bronces. Saludo con mucho gusto esta tarde en Latinos Diario a Belén Sánchez Domínguez, destacada atleta paralímpica en lanzamiento de disco. ¿Cómo estás, Belén? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios aquí. Gracias por esta gran bienvenida. Hay que platicar de tu preparación hacia los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, que se celebrarán ya. En unas semanitas más. Claro que sí, ahorita, pues, por lo mismo del COVID, estoy en un hotel en la Ciudad de México, entrenando pues el 100%, con una gran preparación, con mis entrenadores y el equipo nacional mexicano, que nos va a representar orgullosamente. Es obviamente, pues, complicado, pero por esta gran etapa del COVID, pero pues aquí dando positivamente para dar un gran resultado. ¿Cómo te enteraste que ibas a representar a nuestro país, México, en los Juegos Paralímpicos? ¿Qué sentiste? Pues, la verdad, fue cuando por fin se acabó la nota principal de ya nombrado, y pues ahí decía Berén Sánchez, ¿no? La verdad, me sentí muy orgullosa que por fin, después de siete años de una gran trayectoria deportiva, por fin destaque, por fin el sueño de una niña de 11 años se cumplió, y más como una persona con discapacidad, la verdad que es un orgullo, es un orgullo para su familia, para su país y para su estado. Tu trayectoria es larga a pesar de tu corta edad. Tienes 20 años y has ganado varios trofeos. Ganar medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Lima 2019, el lanzamiento de disco, y en ese mismo año obtener el premio al deporte en Campeche. ¿Cuál ha sido la clave? Nunca rendirse, siempre ver todo positivo, aunque haya barreras gigantes, aunque haya obstáculos que tú puedes decir que no, pero la verdad, con una gran sonrisa y positivamente, se puede soñar. Me gusta, amo lo que hago, es mi trabajo, amo quién soy, amo quién es ahorita la Belén en este año, y más bien para tener un gran futuro como deportista y como persona. Pero siempre hay presión, siempre hay una exigencia muy alta. ¿Cómo manejas esto? ¿Sí te sientes presionada? La verdad, sí, como tú lo acabas de decir, soy una de las más jóvenes de atletismo, soy la nueva generación, quiero traer obviamente una medalla, no importa de qué color, quiero representar orgullosamente a México, psicología, nutrición, deporte, o sea, un gran obstáculo, pero para eso es el trabajo, para eso son los años de dedicación, y ya es normal, ya es normal tener depresión, ya es normal sentir el mundo que está aquí, pero hasta ir adelante. Y platiquemos de una realidad que hay para el apoyo hacia los deportistas, ¿es el mismo apoyo que reciben los atletas olímpicos que los atletas paraolímpicos, Belén, desde tu experiencia? La verdad, lamentablemente, pues aquí en México, lo voy a decir así, siempre ven a las personas convencionales, le damos apoyo, pero la verdad, pues algo complicado, a comparaciones de otros países, pero pues siempre le damos positivo, y aunque haya migajas, aunque haya un apoyo de que sea, siempre representando a nuestro país, es lo mejor. Belén, un mensaje que quisieras enviarle a muchos jóvenes, hombres, mujeres, niños, que quisieran llegar alto, y ser un atleta profesional. La verdad, no hay límites en esta vida, aunque tengamos obstáculos, aunque sea imposible, en esta vida nada es imposible. Si yo, una niña de 20 años, soy clasificada para ir a representar a su país, a estos Juegos Olímpicos, y Tokio 2020, porque ustedes no pueden hacerlo, en cualquier tema, trabajo, escuela, no sé, pero todo positivo, con una gran sorpresa. Sí se puede. Claro que sí. Te deseamos mucho éxito, en estos próximos Juegos Paraolímpicos de Tokio 2020, vamos a estar platicando contigo más adelante. Un abrazo. Muchas gracias, igualmente, gracias por esta gran invitación. Gracias. Gracias. Lo invito a que continúe informado a través de Latinus. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes. Gracias.